Gracias señor presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la barra, señores radioescuchas, ciudadanas y ciudadanos, retrocedemos alimentando estereotipos raciales en nuestros niños y niñas. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Personas Esclavizadas y además el pasado 21 de este mes celebramos, conmemoramos el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Es decir, que después de 19 años de la fatídica, del fatídico fallo que ya conocemos, yo era Gustavo de dar buenas noticias, pero hemos avanzado muy poco. La realidad es otra. La creencia de una Costa Rica, blanca, igualitaria y pacífica, está más que vigente y me obliga a seguir denunciando hechos de discriminación con voz fuerte y firme. Yo creo que ya basta el etnocentrismo. Señoras y señores, ¿cómo es posible que la Orquesta Sinfónica Nacional, institución emblemática de la cultura costarricense, incluya como parte de su programa de conciertos didácticos, uno dedicado al libro Cocorí, de Joaquín Gutiérrez. Esta obra, lejos de ser lo que la Sinfónica califica como uno de los mejores libros infantiles, es un libro que no solo se burla de la población afrodescendiente, sino que perpetúa esterotipos y promueve el etnocentrismo más férreo, creando asociaciones inadecuadas entre el niño negro y lo feo, raro o malo, y la niña rubia, la bondad y la hermosura. No le encuentro sentido a que hablemos de un reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad y multietnicidad, si en la práctica vivimos en la negación constante del problema del racismo. No es coherente que mientras el Presidente de la República participó antenoche del lanzamiento oficial del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2025, su Ministerio de Cultura despliegue acciones abiertamente racistas, como he denunciado, en lugar de trabajar para que nuestros niños y niñas incorporen la diversidad étnica de forma natural en su medio. Está científicamente comprobado que la música y las artes potencian el aprendizaje, siendo así, pregunto, ¿qué es lo que la Orquesta Sinfónica Nacional está potenciando en nuestra población infantil? ¿Queremos seguir dando a conocer sin elementos críticos obras literarias que alimenten prejuicios? ¿Qué sigue después de esto? ¿Que las autoridades de cultura y educación divulguen con bombos y platillos otras obras del mismo corte discriminatorio, como el cuento de la negra y la rubia de Carmen Lira? ¿Ya basta de hacernos los inocentes diciendo que son solo cuentos infantiles? Yo, por mi parte, ya pedí explicaciones a la Ministra de Cultura. Cuando hace 19 años, ni siquiera la Sala Constitucional fue capaz de ser objetiva para ver la discriminación racial en el libro Cocorí y constatar en las actitudes que su lectura provocaba en las escuelas, con aquel nefasto voto 509-96, y tampoco ha podido serlo hoy día, en múltiples recursos de amparo declarados sin lugar, a pesar de tratarse de casos de despidos, restricciones a libre tránsito de las personas, producto de la discriminación racial, queda claro de que el aparato de justicia y sus operadores no han podido colocarse en el lugar de quienes hemos sufrido por siglos a causa del racismo. Los y las afrocostarricenses, y por el contrario, han asumido la actitud de superioridad, de resolver en su nombre qué es y qué no es una manifestación racista. Espero que algún día, en un futuro muy cercano, y con la modificación del artículo primero de la Constitución, mis nietos puedan vivir en una sociedad más equitativa y menos etnocéntrica. costarricenses, el racismo es cosa de todos los días. Abramos los ojos, la chota, la burla, el vocabulario, la no contratación de personas negras, la forma de mirar al afrodescendiente, y ahora la falta de tino al seleccionar los medios de enseñanza y de difundir cultura, son sólo muestras de un problema de raíces muy profundas que no estamos combatiendo apropiadamente. Los invito a que estudien las brechas existentes entre la población afrodescendiente y la mayoría de la población. No quisiera que esta intervención se quedara sólo en queja, así que los invito a que aprobemos en este plenario el proyecto 19.279 que fue convocado, que presenté hace meses, mediante el que propongo hacer varias reformas en leyes que tocan la planificación, la educación y la cultura costarricense para que de una vez por todas se vean compelidas a pensar en una política y en acciones reales de respeto y promoción de la plurietnicidad y más allá de las palabras, más allá del etnocentrismo y la negación. Quitémonos el antifaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!